Hola, hola mis amores, espero que todas estén muy bien. Esta semana les traigo nuestro prepú de la semana, el cual no pude subir la semana pasada porque he estado un poco congestionada, todavía mi voz está un poquito así diferente, pero nada, ya me siento mucho mejor y quería aprovechar y grabarles nuestro prepú de la semana, el cual es con unos ingredientes que mayormente tenemos en nuestra cocina y que son muy fáciles de conseguir. Este prepú te ayudará al crecimiento de tus rizos, también te ayudará a fortalecer la hebra y a controlar la caída del cabello, así que nada, sin más preámbulos vamos a ver qué estaremos utilizando y cómo se prepara. Para nuestro prepú estaré utilizando aceite de aguacate, aceite de castor, miel pura y adicionalmente estaré utilizando un huevo. Esto es opcional, si eres de porosidad baja no utilices huevo, simplemente utilizas la miel y los aceites, pero si eres porosidad media o alta, puedes utilizar un huevo. Vamos a utilizar dos cucharadas del aceite de aguacate. Recuerda que si no tienes estos aceites que estoy utilizando, puedes utilizar cualquier aceite que sea para el crecimiento del cabello, ya sea como aceite de coco, aceite de almendras, aceite de romero, aceite de canela, el que prefieras. Utilizaremos también dos cucharadas del aceite de castor. Recuerda que el aceite de castor también se conoce como aceite de ricino y aceite de higuereta. Ahora ponemos dos cucharadas de miel. Y ahora le agrego el huevo. Ya que tenemos todos los ingredientes aquí, vamos a mezclarlos muy bien. Y luego de esto entonces, lo vamos a aplicar en el cabello antes de lavarlo. Y así quedó entonces ya nuestro prepú de huevo, miel y aceites para el crecimiento del cabello. Como han podido ver, este es un prepú muy fácil de preparar y con ingredientes naturales que conseguimos mayormente en nuestra cocina y que son fáciles de conseguir en cualquier supermercado. Recuerda que si no tienes los aceites que utilizo en mis prepú o la mascarilla, tú puedes utilizar los que ya tienes a la mano. No tienen que ser necesariamente los que yo estoy utilizando. Y bueno, nada, espero como siempre que este video les ayude y que les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal, las chicas que todavía no lo han hecho. Y pronto les estaré subiendo ya el video con los productos Rizos Divinos, los cuales vienen con cositas muy buenas para las chicas de Puerto Rico, Estados Unidos y muy pronto en República Dominicana. Hasta pronto. Bye.